hola buenas estamos aquí en cubitv en hazlo tú mismo y os traigo este plafón led que ha dejado de funcionar de repente ok entonces lo desmontado el techo y lo traído aquí a la mesa de operaciones pero tenemos aquí lo abrimos en canal y vemos las tiras led y el driver que transforma la corriente alterna en continua y saca los voltios que toca vale le he puesto aquí este cable para poder ir comprobando lo entonces vamos a conectarlo y vamos a comprobar que le está llegando primero la corriente 220 voltios vale vamos a comprobar a la salida del transformador y sí que no está saliendo vamos a ver otro extremo y no vale aquí ya pasa algo no está no está llegando entonces ya sabemos que esta tirada hay algún tipo de problema vale y ahora vamos a ir comprobando los ver con los alicates como os enseñaron otro vídeo que lo pondré por ahí en la etiqueta para que le echéis un vistazo y así visualmente ya veo acercarlo a ver si lo veis que se le tiene un puntito negro vale eso ya me explica de que ahí pasa algo en el led porque si os fijáis en lo demás pues no lo tienen entonces lo que vamos a hacer con los alicates es puentear los dos extremos pues ya está ya sabemos que este led falla una conexión ahí vale para arreglar esto es muy sencillo necesitamos estaño el soldador y primero vamos a y ya que está estropeado el led ese enchufamos primero la corriente y lo acabamos de romper una vez está roto vamos a limpiarlo un pelín más vale porque tenemos que unirlo ahí en ese punto entonces cogemos el soldador y el estaño y vamos a ponerle ahí un punto de estaño vamos a limpiarlo bien y enchufamos y ya vemos que ahora funciona vale ahí veis que lo que hemos hecho ha sido eliminar el led este lo hemos puenteado como si no estuviese y ya vemos que funciona este led también vemos que falla pero como a veces van por parejas instalados y tal no pasa nada porque puenteando aquí ya funciona este como si hubiésemos puenteado este también funciona pues nada pues nada habéis visto lo sencillo que es ya cogeríamos taparíamos lo volveríamos a instalar en el techo y ya tendríamos nuestro plafón de red reparado nada espero que te haya gustado el vídeo hacemos aquí unas sombras chinas si es así dale like suscríbete a mi canal y nos vemos más vídeos de cubitv ya sabes hazlo tú mismo hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.